Parte de un documental de una organización que defiende los derechos humanos y que evidencia la verdad sobre la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas adiestraba a los norteamericanos para luchar en la jungla y en tácticas de contrainsurgencia para proteger y extender con más eficacia los intereses políticos, económicos y estratégicos de Estados Unidos en Latinoamérica. En la década de los 50, la Escuela de las Américas se transformó en un centro de entrenamiento para latinoamericanos, impartiéndose todos los cursos en español. Entonces llegó la Revolución de Cuba de 1959. El gobierno de Kennedy, alarmado, respondió asignándole a la EDA un papel primordial en la represión de las guerras de liberación de inspiración cubana que surgieron en el hemisferio occidental. Conforme la escuela iba desarrollando su campaña de contrainsurgencia o contraguerrilla, en Latinoamérica empezó a llamársela la Escuela de los Golpes, la Escuela de los Asesinos y la Escuela de los Dictadores. De los 60.000 graduados de la EDA existen pruebas de que más de 600 han violado los derechos humanos. Por lo menos 12 se convirtieron en dictadores como por ejemplo Manuel Noriega en Panamá. De los graduados que dirigieron Escuadrones de la Muerte, el más famoso fue Roberto Dauvisón en El Salvador. Durante la guerra encubierta de Estados Unidos contra Nicaragua en la década de 1980, más de 5.000 contras, a quienes el presidente Reagan llamaba guerreros de la libertad, se adiestraron en la Escuela de las Américas. Eduardo Galeano, escritor, dramaturgo, periodista, autor de Las Venas Abiertas de América Latina. No se torturaba solo a los culpables de los presuntos delitos de subversión, se torturaba a cualquiera, cualquiera que podía resultar potencialmente peligroso. La Escuela de las Américas graduó a más de 65.000 militares y policías de 23 países de Latinoamérica. La gran mayoría seguramente buenos oficiales, aunque algunos formaron parte del terrorismo de Estado en dictaduras militares. Manuel Contreras, condenado en el 2004 a 294 años de prisión, estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia Nacional en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Se graduó en la Escuela de las Américas. En la dictadura argentina, Leopoldo Galtieri, condenado por crímenes de lesa humanidad, brazo derecho de Videla, donde desaparecieron 300.000 argentinos. Se graduó en la Escuela de las Américas. En Bolivia, Hugo Banzer, dictador de Bolivia. Denunciado por decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos, acusado de crímenes de Estado. Se graduó en la Escuela de las Américas. En Guatemala, José Efraín Ríos, al frente de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala, se graduó en la Escuela de las Américas. El siniestro asesor de seguridad en Perú, Vladimir Montesinos, cadena perpetua, acusado de crímenes de Estado, pasó por la Escuela de las Américas. De la Escuela salieron militares que han participado en los golpes de Estado contra presidentes como Manuel Zelaya en Honduras y el intento contra Chávez en Venezuela. En Ecuador, Mario Pazmiño, el cuestionado exjefe de inteligencia, ahora político opositor, pasó por Escuela de las Américas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!